Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto ¡Ahhh! ¡No! ¡Ay no! Amá, alerta Amber Por favor, ven a matar la cucaracha Es que va a volar en cualquier momento ¡Ahí arriba de... ¡Ahí se está moviendo! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Ya se metió por ahí! ¡Ahhh! ¡Está bajada! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Aquí está arriba de ti! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!